SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez 5 y 6, 4 y 6 en Canarias Segunda hora de Si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER Es miércoles, es 14 de diciembre Vamos a ver si vamos al turrón Directamente, porque me gustaría que hoy Tuviéramos tiempo, lo digo porque es que Eva Lorenzo, vosotros porque no En el canal interno, está haciendo Un hype, un término que dice, es que hoy Tengo el término, y ya que hemos despedido Con un sucedáneo de un término Encontrado en el diccionario Z, hemos despedido así Al fiscal, ¿crees que yo Le diga después A las jefas, no, es que tenemos Al señor fiscal, al respetado Al respetadísimo Señor fiscal, y lo despedimos con Sillo y la fiscalía Pero bueno, oye Nos estamos contagiando Demasiado, yo ya me he sorprendido No sé, no sé vosotros Bueno, y Adriana, ¿qué tal? Buenos días, Laura Martínez Hola, buenas Hola, David Muñoz Y toda su vida Ahí en los personajes Que habitan ahí dentro de David Muñoz Y Edgarita, no sé si os habéis sorprendido Incluso si Habéis verbalizado un PEC Por el culo En algún momento ya habéis dicho Habéis asustado de vosotros mismos Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí Oye que no Tú no, tú no Tú nunca es supermano Estoy encantado ¿Tú sabes de qué va eso? Luis Mipérez, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, pues no No, no Tienes que escucharte Hay que modernizarse Luis Mipérez Hombre, tienes que No sabes de qué Esto es largo Bueno, búscalo por ahí Tienes que empezar ya Un anticiclón por el culo Ya está Sí Hombre, eso sería por resumirlo Si crees que el anticiclón Va a ser muy bueno, muy bueno Esto por el culo ¿No? Más o menos por resumirlo Es PEC Es un giro Un giro dramático La lluvia de estrellas Sí ¿Por el culo? Por el culo, por el culo La lluvia de estrellas Bueno, iba a decir Iba a adelantarme ya Iba a adelantarme al término de Porque hoy Voy a hacer un poquito de hype Hoy le ha dado una vuelta Esto de por el culo Sí, sí Le ha dado una vuelta A ver si tenemos tiempo, hombre De poder escucharlo antes de las seis Pero antes de eso Edgar, yo contigo ya no sé No sé si hoy vas a hacer un concurso Si vas a lanzar un reto Si las dos cosas Si vas a presentar un villancico Muloco, muloco Que no sabemos No sabemos por dónde vas a salir Pues mira Si quieres te hago un poco de todo eso Y luego también te hago nada de eso Dime por ejemplo un tema Del que quieres que hable Y yo le doy No, no, si da igual Da igual lo que te diga Seguramente vas a hablar del Yo qué sé Del torero ese que a última hora No sé caso Otra vez con el torero Pero bueno ¿Por quién me toma, Roberto? Por favor Pero si eso es tan Eso es muy del pasado Eso es ya muy del 10 de diciembre Ahora estamos Con el temarral de la semana Lo de Lorenzo Quinn ¿Sabes, no? Ya Has dicho Lorenzo Quinn Y no has puesto al chiquito Diciendo Lorenzo Quinn Pero no te cortes de esas cosas O sea, yo lo estoy echando de menos Decir ¿Sabes quién era Lorenzo? Y que diga ¡Quinn! Ya, pero que No lo hagas Edgar No, pues sí Lo tienes que hacer eso Claro Sabemos quién es Lorenzo Quinn Escultor Ilustre Que es hijo del actor Anthony Quinn Eso es De Zorba griego ¿Vale? Sí, sí, sí No había algunos aún Bien, buena la referencia esa, ¿verdad? Esa es Buena la referencia Es modernica La referencia, ¿eh? Pues nada Hay una cosa bastante troncha ahora con Lorenzo ¿Con qué Lorenzo? Con Lorenzo ¡Quinn! Vale, bien, bien, bien Bueno, porque supuestamente se lió con otra chica Su ex mujer no le sentó muy allá Que dice que si no sé qué Que le puso el taller patas arriba Ella niega, su abogado niega esos destrozos Ese allanamiento de morada Ella consigue, dicen, entrar pero no destroza nada Y nada Entra a observar, a ver si lo tiene todo en orden Ahí en su sitio A ver si está, a ver A ver, a ver No tocan nada Y en esa escultura perfecta Eso está ahí, bien Mirando todo, que esté todo en orden Y ahí estaba Ángela Valvey Que se puso empática con la supuesta destructora Sí A la par que Farruquilla Además la califican de inútil Ni de las obras de Lorenzo Porque dicen que lo único que sabía hacer Era vestirse para ir a cenar O sea, a mí me dicen eso y destrozo otra vez Si puede haber destrozado el primer estudio Destrózela No sé si tienes que decir El almacén o novia, pero no te va a salir Vale, has escuchado al final, ¿no? Traduce, traduce, por favor Sí, porque está un poquito ahí la cosa Dice que si vas destrozando talleres de gente Que no te va a salir novio Bueno, y supongo que la cosa Se estaba calentando Ahí la cosa no quedó Se salió una vez más Ángela Valvey Así un poco de la oficialidad Del discurso políticamente correcto Y ella dice Bueno, a mí me dice eso Y se lo destrozo Dos veces Dos veces Y le sacudió y bueno Le dieron en los morros Y nada Seguimos porque la ex de Queen Giovanna Chicuto Se llama porque no lo hemos dicho Chicuto 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 de la calzada El doctor Chicuto de la calzada Chicuto de la calzada No solo presuntamente Ha destrozado el estudio del escultor Presuntamente He dicho presuntamente Sí, sí, por eso digo presuntamente Ay, presunto Digo, a ver si no lo he dicho Ya lo voy al talego No, no A ver si no he ido por otras cosas Que he hecho Ya lo voy a ir por esto Sí, presuntamente Vale, bueno Pues también parece que ha enviado Fotitos a sus allegados Fotitos Mmm, aquí va lo que pone la denuncia La señora Chicuto envió Unos mensajes de WhatsApp A la secretaria del denunciante Donde insultaba al señor Queen Enviándole además Fotografías de carácter privado Del denunciante Concretamente De sus partes íntimas Bueno Segura que Giovanna Chicuto Habría mandado fotografías íntimas A su entorno más cercano Incurriendo además En un delito De revelación de secretos Revelación de secretos Se llama ahora Espérate, espérate Pero ¿Os imagináis que hubiera quedado La crónica esta De los compañeros De Le envió las fotos Y que hubiera dicho Fotos de fotopolla Directamente No, claro, claro No, se llama revelación de secretos Que mola llamarle secretos A la membrillada Tú imagínate Todos los primos Recibiendo un WhatsApp De Giovanna Pensando que es un Crisma navidaño Y se encuentra una foto Ahí del Chicuto ¿Sabes? Del Zanga, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya No hace falta que den más pistas Pues mira, fenómeno ¿Qué pasa en otro? A mí si me hacen eso Van a tener que gastar datos A base de bien Ya estamos Porque se necesita una foto De esas panorámicas Que ocupan 10 megapísteres Ya estamos con Ya estamos con el fantasmeo Ya será menos Bueno, por si alguien No sabe de qué hablamos Pues lo que denominaría La cantante Merche Una fotopo Es una foto De una parte Probablemente La parte estética Más importante del hombre Porque nos define Esencialmente De las mujeres Y que rima con Troya Foto Foto Po Gran Dile Gran No, la I No, de dónde saca la L ¿De dónde saca la L? Pues ahora no sé Igual son letras extranjeras Porque yo no caigo ahora Ni con lo de la rima Oye, por cierto Ahora que mentas aquí Lo de Merche Que ayer pusieron su canción Esta de la fotopo En la ventana Y no tenemos Hay Tenemos una cosa pendiente Hay interacción ¿No? Entre de aquí y de allá Interacción con la ventana Recordemos que estamos Haciendo un concurso Entre dos programas Por primera vez En la historia En la radio Creo Yo nunca he escuchado Entre dos programas Que se haga un concurso No, hombre Hay cien años Cien años ya de radio Avalan a este medio Aquí en este país Es posible que Pero nosotros No tenemos noticias De que sea No, no lo sabemos Nosotros lanzamos una pregunta A la gente de la Windows Y ellos pues Tenían que saber De qué hablábamos Vale Una noticia pingüino Según Edgar Es una noticia Que difundimos Cuando no hay noticias Importantes ¿Vale? Entrecomillado Por ejemplo Por ejemplo Unos pingüinos Adoptan en el zoo de Berlín Un huevo abandonado Eso lo sabe Cualquier oyente De si amanece Es como nosotros Es como nosotros Si les preguntamos Si saben A los oyentes Lo que es Un segunapo Si le preguntamos A si amanece Claro Si te preguntan A si amanece Que es un segunapo Lo sabrán Bueno pues que lo respondan hoy Y ya está Recordemos a todo esto Que el premio Es un juego del programa Una suscripción a Superpop Y un abrazo de Francino Que eso te alinea Los chakras O sea te deja la espalda Como el palo del tetris ¿Vale? Como el largo Pero bueno Es que la pregunta Está muy fácil Que es un segunapo A ver Los ventaneros Criados a los pechos De Francino Y de Tony Martínez A los abrazos A los abrazos Queda estrunjado Contra su pecho Francino Sabemos lo que es Un segunapo Por lo tanto Yo aquí He de ser honesto Y he de inhibirme La respuesta Claro Yo también No, no Tú también Yo también Porque es facilísimo Es tan fácil Que creo que yo ni lo voy a decir No, no, no No tienes ni idea No tienes ni idea A ver Laura Martínez ¿Tú sabes lo que es un segunapo? No tengo absolutamente ni idea ¿Pero qué te imaginas? O sea, fuera de contexto Es que a mí me suena como a sapo A sapo ya Entonces claro Sapo Simplemente por sonoridad ¿A ti ya qué te suena? El segunapo Me suena como Como que hayas Mezclado dos palabras del inglés Y lo hayas dicho en castellano Como guau No sé Ya, segunapo No, no, no A ver, alguien en la sala Que tenga alguna idea A mí me suena Algún dulce típico Ya está ¿Cómo no? Si te voy a comer un segunapo Un segunapo Y tú no tienes ni puñetera idea Hombre, yo por la rima Diría que un segunapo Es un ap Con un esparadrapo O algo así Pero Luis, Luis, a ti te suena ¿Sabes lo que es un segunapo? El lenguaje de la ventana A mí me suena como Que eres un don nadie O algo así Pero por favor Pero por favor Por favor Por favor Dilo tú, Roberto Dilo Pero es que no tiene gracia Si lo digo yo Porque yo lo sé, claro Si yo estaba ahí Si yo Lo tienen que decir Los oyentes Lo tienen que decir Los oyentes Es una herramienta Va, me la juego Es una herramienta O algo así ¿No? No va a ser una herramienta Es una herramienta Yo qué sé Bueno Mientras lanzamos la pregunta Que te lo chiven los oyentes Que te lo chiven los oyentes Así mantenemos el high El high Chivadmelo, por favor Bueno, nosotros lanzamos la pregunta Aunque no hayamos resuelto Sí, claro, claro, claro A los ventaneros Vaya pista Venga, tira, tira Ya, pues ahora me están diciendo Que hay otro drama Que es que ha vuelto bastida Doña Manolita A comprar el número Que compró ayer Para la mitad del equipo Entre los que me incluyo Sí Y resulta que ya no queda Ese número Entonces la mitad del equipo No lleva Uy, pues que no se preocupe Es más probable Que te caiga un rayo A que te toque la lotería Hombre, Peláez, ¿qué tal? Buenos días Un día le preguntaremos También a la ventana ¿Cómo se llama El desgraciado del si amanece? A ver si saben qué es Peláez Está muy bien apuntado eso ahí Porque ¿A ti alguna vez Te ha tocado la lotería, Peláez? No, no Lo del rayo cuatro veces No sé ni cómo estoy vivo Y lo de la lotería Pues mira Justo el año pasado Llevaba el 5.491 Y el gordo fue para el 5.490 Ni el reintegro me llevé ¿Cómo que ni el reintegro? Espera, espera un momento No acaba en el mismo Pues no me llevé ni el reintegro No, pero fue el 5.491 Y tú llevabas El gordo fue el 5.490 Exactamente Y tú llevabas el 91 El 91, sí Pero tú sabes que eso es la aproximación Que el anterior y el posterior Se llevan 2.000 eurazos por décimo No jodas No jodas Pues qué alegría me has dado Mañana voy a cobrar No, no, no Bueno, mañana ya es tarde A los tres meses caducan los décimos Qué mala suerte Soy un desgraciado, de verdad Pues yo también Porque además hago doblete Porque primero Porque como dijimos Se me había olvidado comprar El décimo de la radio Tanto el de Barcelona Como el de Madrid Y Adriana dijo Que volvería a la administración por mí Porque es una buena amiga Y resulta que ya no quedaban Ya no quedaban Dos cosas Por una expresión que he visto aquí en Laura Martínez Igual algún año también ha tenido la aproximación Y lo ha tirado a la basura No, no, no Pero lo de que caducaban a los tres meses Te juro que era una información que desconocía Con la que no contabas Sí, pero está muy bien saberla Sabes muchas cosas de cine y de juventud Pero De la vida misma No lo tenías presente, ¿eh? Bueno, como sí que tenéis vosotros lotería Ojalá que no os toque Porque la envidia buena no existe La envidia buena No, no Es envidia sana Bueno Teníamos pensado en solidaridad Compartir un poquito del premio Claro Si es que tocara Un poquito todos contigo Pero viendo que no estás interesado Queda aquí La rúbrica de que Edgarita no está interesado Venga, ya está, ya está Venga, tira, tira No, hombre Que si ya sabéis que yo digo muchas cosas por decir Y digo muchas tonterías Eso sí Solo quiero tener un décimo Para pasárselo por la chepa a alguien Sí, tú también Que eso es la nueva moda Desde que se lo pasaron a Pedro Sánchez Bueno, era la nueva moda que hacía mi bisabuelo Bueno Es una nueva moda O sea, es una cosa que era antigua Y se ha puesto de moda ahora Sí Y nada, ahora parece que es el turno del periodista Javier Bastida Hay una señora que ha llegado hace nada ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Carmen Si rías usted, pero no está la cosa para reírse Entonces, Carmen quiere pasarme el décimo por aquí, por la chepa Por donde quiera No, no, por donde quiera, no, señora Por la chepa Por la espalda Así que frótelo usted Le quería pasar el número por donde la foto de Lorenzo Quinn La señora, ¿sabes? Se le puede creer Bueno, si le toca la lotería Puede celebrarlo comiendo unos polvorreznos Ya estamos Ya estamos Ya estamos No, pero ahora no te la estoy jugando Los polvorreznos son una cosa maravillosa Algo con lo que siempre he soñado Una fusión de polvorones y torreznos ¿Hay algo más bueno? Solo falta que inventen los chococayos y los morcichurros Y mi vida ya tendrá un sentido completo Y bueno, y la de Iñaki López Que también es de buen diente, como yo Te juro Es como comerte un torrendo dulce Y es muy rientito Es dulzón, pero tiene el regusto Sí El polvorrezno es una maravilla Lo que pasa es que en la conversación Los diez minutos posteriores te cuesta mucho El polvorrezno roba mucho aire Sí Agota, agota Mucha vida Pues dice la directora que ya terminaron la sección Y que ahora tienes que dar paso a todos los siguientes Anda, sí Pero esto queda muy antiguo, ¿no? Ferran, Adrián, ¿qué te parece a ti esto del polvorrezno? Esto queda antiquísimo, hombre Esto es muy antiguo, esto es muy antiguo Antiquísimo Antiquísimo, hombre Ahora se llevan otras cosas Bueno Ahora se llevan otras cosas ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí, Edgarita? Nada, que ayer hubo cante del bueno en el espejo público Ríete tú de Telepasión Española Porque yo que pensaba que el único que destrozaba la música Era su sobrino, pero no Susana Grisa también Aquí, interpretando Last Christmas con Miquel Valls Venga Madre mía, Dios Michael estará pensando Menos mal que me fui a tiempo, ¿eh? Y el otro de One Pues no lo sabemos Porque seguramente estará en una secta religiosa británica Y se llamará Tradescence Total o algo Pero Susana, que de periodista guay, ¿vale? Pero de cantante, mejor deja a los que saben Así se versiona en Last Christmas No, por favor, no Si George Michael está curado espantado después de esto O sea, ya puede cantar Susana, Miquel Valls Lo que es lo que sea Last Christmas Last Christmas I gave you my eyes Y cuando me desperté Esta es la para tú si quieres, ¿eh? Ya Dale, Pablo, dale, sube, sube No, no, no subas, no subas tanto No subas tanto, no subas tanto Venga, va, yo creo que ya es suficiente que hemos cumplido con creces el cupo de poner a Leticia Sabater Por lo menos ya hasta 2037 Bueno, no prometo nada, ¿eh? Oye, me gustaría que conocieras el caso de María Ángeles Venga, pues presenta, presenta el caso, presentarnos a María Ángeles Bueno, en realidad no puedo porque está muerta ¿Qué dices? Bueno, no está muerta A ver Está viva para ella, pero no para la administración Lo cierto es que no existe legalmente Pero la realidad es que María Ángeles está viva Ya la ven Su tarjeta sanitaria no tiene fecha de caducidad Pero al estar muerta no le dan cita con su médico ¿Cuál es la solución que le han dado? Pues miren Tiene que acreditar condición de asegurada o beneficiaria de asegurada en el Instituto Nacional de la Seguridad Social María Ángeles tiene que verificar su existencia Es que imagínate a la pobre mujer yendo al lugar ese y diciendo Mírame, que estoy viva Que no, que no, que no Tú eres una apátrida como mínimo Me encanta el concepto de verificar su existencia Claro, pues eso es lo que hizo Por si fuera un holograma, no, no Tocándose la cara que estoy aquí Y la funcionaria diciendo Uy, eso tendrá usted que demostrarlo Que como comprenderá uno no se puede fiar de nadie Esto es lo de Lo de tú para mí estás muerta, pero llevado al extremo Exacto, exacto ¿Y si en realidad María Ángeles cree que está viva, pero en realidad no lo está? A ver, Iker, por favor, aquí yo te rogaría un poquito de seriedad Que eso, lo que dice solo pasa en las películas En las películas dice No frivolicemos con el tema Que yo no hacía referencia a Atención, spoiler, el sexto sentido Sino al caso Ramón Contreras La aparición de Aranjuez Le cayó un piano desde el octavo Cuando iba a comprar tabaco Y desde entonces Está atrapado en un estanco Créanme cuando les digo Que se trata de un suceso francamente aterrador Ya Y desde ya les avanzo Que pronto tendremos recreación en la nave del misterio Y cuidado, si van en carretera Madre mía, qué impresionante el relato Impresionante Bueno, quiero acabar en alto Con algo Inténtalo Con algo en lo que no habíamos reparado Que resulta Que José Luis Moreno tiene TikTok ¿Qué dice? Retiraos José Luis Moreno es de los muñecos Es de los muñequitos Es muy loco esto En esta ocasión hace como que Que tengan muñecos, vale Pero ya TikTok Ya se ha pasado Que hablen los muñecos Claro Que hablen los muñecos, vale también Pero TikTok Qué loco, qué loco todo A ver, en esta ocasión hace como que el TikTok Es de Macario Ah, vale, vale Esto ya me cuadra Pero vamos a ver Una cosa Escucha Escucha bien, Roberto Sí Porque yo creo que le ha cambiado un poco la voz a Macario A ver Buenas noches, tiktokeros Buenas noches, tiktokeras Sí que sí que sí Que el moreno está jodido Y no deja vivir Sí que sí que sí Que el moreno está jodido Y no deja vivir Ay, qué contento Amigos, amigas Tiktokeros y tiktokeras He venido solo Porque me he hecho afluencer La voy a petar Me voy a forrar Bueno Buenos días, tiktokeros ¿Cómo están ustedes? A ver, deja Pero qué te pasa, José Luis Moreno ¿Qué le ha pasado a Macario a la voz? Es verdad que parece un payaso de la tele, ¿no? En lugar de Macario Bueno, es que ha evolucionado, Roberto Macario se ha hecho mayor ¿Quieres escuchar cómo habla ahora Rockefeller? Con unos añitos más Hombre, por supuesto Esto es primicia además Porque Rockefeller todavía No tiene cuenta de tiktok Que sepamos ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Toma Moreno Oye, ¿alguien tiene una viagra? Es que últimamente no se me levanta el pico Toma Va a decir Toma Moreno Va a decir Creo, creo Luis Viderán Toma Moreno ¿No? ¿Qué dices tú? El cielo estará nublado Y habrá nieve en las montañas Bueno, y ese abriero de boca que dicen por ahí Luis Mipérez Oye, tenemos por delante Sí, un 14 de diciembre Día de nubes Chaparrones en el norte de Baleares En el Cantábrico y el Pirineo Incluso con nevadas Viento en el nordeste peninsular Bueno, en el Mediterráneo Temperatura agradable Es decir, que tenemos ahí un collage interesante, ¿no? Sí, de hecho No va a llover en muchas comunidades Pero vamos a tener un poquito de todo Esos chaparrones los más fuertes Van a caer entre Menorca y Mallorca Sobre todo esta mañana y mediodía También en el Pirineo La nevada bastante espesa Ahora mismo en casi toda la cordillera Una buena noticia para las estaciones de esquí Y para las reservas de agua Y algunos chaparrones irán cayendo en el Cantábrico Que lo van a hacer con un poquito más de ganas Entre Cantabria y Asturias Entre Cantabria y Euskari Quería decir Cuanto más hacia el sur Más sol Bastante viento En el Ebro En gran parte del Mediterráneo En Baleares habrá temporal También en el Lampurda Y en Canarias Se van a formar algunos chaparrones Entre la isla de La Gomera Del Hierro Y de La Palma Aproximadamente Con una tarde suave En el Mediterráneo Pero no tanto como días atrás Eso a la tarde Ahora hace bastante fresco Por ejemplo 12 grados en Acoruña Y 6 grados en Madrid Y también en Córdoba Oye, cuando he visto así Por encima El esbozo de tus intenciones Para hoy Digo Oye, oye ¿Qué se cree? ¿Que es un compañero de la DGT? ¿O qué? Porque he visto carreteras Autopistas ¿Esto qué tiene que ver Con lo tuyo? ¿Qué tiene que ver? Pues en meteorología También hay carreteras Y autopistas Que están muy consolidadas Y que de hecho Pues en algunos momentos del año Se manifiestan De una forma muy evidente Se construyen Directamente esas carreteras Por ejemplo Hoy se va a manifestar Lo que se llama en meteorología La autopista Catalano-Balear Se le llama así Autopista Catalano-Balear O sea, que aquello de Si construyeran un puente Desde Valencia hasta Mallorca En meteorología ya los hay Esos puentes Me encanta esa canción Luismi Sí, y además Si no me equivoco También que tiene que ver Con los del hombre del tiempo Si no me equivoco Los mismos Ahí están los mismos Que son los mismos Ahí está Espérate que no la convirtamos Dentro de nada En sintonía de no sé qué Incluso Igual Laura Martínez Se inventa una sección Con tal de colarla de sintonía O sea, que no No lo descantes Si algún día hay que hacer el tráfico Se le puede meter a la DGT Por ejemplo Eso no sé Sí, vale O aquella de precaución Querido conductor Bueno, ahí estamos Dale una vuelta Pero tira, tira Perdón con exactos Que todavía no se me va Pues esa autopista Catalano-Balear Es cuando tenemos Vientos del norte En el Pirineo Se forman muchas nubes Y se quedan pegadas Y luego Se forma una estela de nubes Que se forma justamente En la costa catalana En la costa de Barcelona Sobre todo Pero a medida que se acerca A Baleares Lo que va haciendo Es reforzándose O sea, que acaban Formándose nubes Mucho más potentes Y que acaban descargando Tormentas Chubascos Granizadas Eso Entre el norte de Mallorca Y la isla de Menorca Eso es lo que va a pasar hoy Por tanto Esa autopista Catalano-Balear Y luego hay otras carreteras Que ya son Podríamos decir Roberto Más secundarias Que no son autopistas Ya carretera nacional ¿No? Como mucho Carretera nacional Sí Carretera nacional Radial Podría ser incluso Pero sin ser autovía Es por ejemplo El eje del Ebro Y el eje del Duero La carretera Eje del Ebro Y eje del Duero Que no es Por ejemplo Ni la A6 Ni la A68 Que esas serían las carreteras De verdad Desde el punto de vista Meteorológico Son también unas estelas De nubes Que salen desde Euskadi Y que luego se bifurcan Cuando llegan a La Rioja Aproximadamente Se bifurcan Una se va a Ebro abajo Porque el Cierzo El viento del noroeste Empuja esas nubes Hacia el sur Hacia incluso hasta Teruel Y otra se bifurca Por Soria Segovia Madrid Incluso llegando hasta Aproximadamente Salamanca Ávila Y Valladolid Esas dos estelas Esas dos carreteras De nubes También provocan Que por ejemplo Las sierras de Urbión De Somosierra La sierra Cebollera En el Moncayo Entre otras muchas sierras También se quede el tiempo Más revuelto Con más nubes Ya, ya O sea Miguel Carreteras Autopistas Algo 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 se está cociendo Por ahí arriba No nos lo quieren decir No nos lo quieren decir No nos lo quieren contar Los medios Los medios No nos lo quieren contar Los medios Y Luis Mipérez Tampoco Eso es Bueno Espérate Ya verás Como antes Nos lo cuenta el cine Mira, cinco y media Hablando de cine Laura Martínez A ver, hace menos de dos años Fue en abril de 2022 Nos dejaba uno de los actores Con más prestigio Uno de los actores más reputados Del cine español Vamos, que nos dejaba Juan Diego Y hoy, 14 de diciembre Este gran intérprete Cumpliría 81 años Nació en 1942 Y actuó hasta los últimos años Años, perdón De su vida Su último trabajo Fue en 2021 Juan Diego Fue un estupendo actor De teatro De cine También de televisión Con series muy exitosas Como Los hombres de Paco Pero hoy vamos a recordar Algunas de sus mejores interpretaciones En la gran pantalla Comenzando también Por una de las más polémicas La criatura Un trabajo de Eloy De la iglesia Donde compartió Escena con Ana Belén Después de una década Sobre las tablas Y unos cuantos papeles Ya en el terreno Del audiovisual En el 75 Protagoniza esta película Del que luego sería Uno de los grandes exponentes Del cine kinky Una historia muy criticada Por tocar el tema De la zofilia Pero pocos años antes Forma parte del elenco De una de las obras Más importantes No ya de su carrera Sino de la historia Del cine español De Los santos inocentes Es pájaro pernil Que falta señorito Iván El que bajó usted Por orilla del arroyo Me lo ha afanado el Facundo Dice que es de su señorito ¡Facundo! ¡Facundo, ven aquí! ¿Cómo es posible Paco? Que Iván baje 40 perdices Y tú recojas las 40 Los apunto aquí Tengamos la fiesta en paz El pájaro perdicese De la orilla es mío ¡De modo que venga! Para la adaptación De la novela De Miguel de Libes Mario Camus Convirtió a Juan Diego En el señorito Iván Uno de los personajes Más déspotas De la literatura española Que el actor sevillano Encarnó a la perfección Ya no hay analfabetos Que tú te crees Que estamos todavía en el 36 Es bobería discutir embajador Vas a verlo con tus propios ojos Hace años que no estás aquí Y las cosas han cambiado Buenas tardes Los de Dios señores Hola A decir verdad embajador Eran analfabetos en tiempo Pero ahora verás Paco Agarra el bolígrafo Y escribe tu nombre Bien escrito Paco Esperate que nada menos Está en juego La dignidad nacional En el 86 Participa en el viaje A ninguna parte De la mano de otro De los grandes nombres De la cultura española Fernando Fernández Gómez Hizo al actor un hueco En una de las películas Más destacadas de su filmografía Junto a otros Como Gabino Diego José San Cristán La historia se centraba En un grupo de cómicos De teatro itinerante Que sufrían amores Desamores Y peripecias diversas En el contexto De la posguerra española De los años 40 Yo creo que discusiones aparte Debíamos hacer caso Al heredero De los hermanos Lumia ¿Se puede saber De qué están hablando? No señor Nos metemos nosotros En sus cosas Sí señor Sí que se meten Hablaban de quitarnos el pan ¿Quitarles el pan? Déjelo a doña Julia No ve que están borrachos A mí no me llaman borracho Ni mi padre A los de aquí No nos quita el pan Ningún forastero Lo que los mozos Quieren decirles Es que en la película No trabaja nadie Que no sea después O se largan ustedes O se va a armar una buena Y ya estamos en los 90 Cuando logra su primer Goya Lo hace gracias a su papel secundario En El Rey Pasmado La cinta de Manuel Uribe En la que Juan Diego Daba vida a un consejero espiritual En el Madrid del siglo XVII Señoría Estoy dándole vueltas A ese atrevimiento de la ley No encuentro a otro responsable Que a su confesor Ese ochentón de vana ancha Que todo lo perdona Con las más leves penitencias Sobre todo Los pecados de la carne ¿Os referís al padre Ferrán de Valdivieso? A ese exactamente Al converso Los judíos No se caracterizan Por su tolerancia Recuerde a mi antecesor Torcamada Los judíos Señoría Busca la destrucción De los reinos de España Nos vamos al año 99 Película emblemática Emblemática Para una de las parejas Más famosas del cine español Siempre recordaremos Jamón Jamón Como ese momento En el que Penélope Cruz Y Javier Bardem Se conocieron Pero además de ellos En aquel casting Escogido por el maravilloso Vigas Luna También estaba Nuestro protagonista de hoy No permitiré que mi hijo Salga con esa chica Y encima su madre es una puta Y ya sabes de qué hablo ¿No? La conoces bien Todas esas cosas Pertenecen al pasado Esa mujer Tiene un bar ¿Cómo que un bar? Un club de camareras Un puticlub Todas las mujeres Tenéis una puta Dentro, concha Ese mismo año También tuvo la suerte De formar parte De la última película Que dirigió El gran Luis García Berlanga Que fue París-Tombuctú Donde hizo nudismo Gracias a Boronat Un anárquico personaje Que le regaló Otro premio Goya ¿Uyes de la justicia O es que buscas algún récord? No, no Quiero ir a mi lejos Estás solo ¡Ja! Un depresivo ¿Y para eso ¿Quieres ir a Tombuctú? Prueba a asumir El turmalet con 40 grados Deshidratado Y con cagaleras Eso sí que es la soledad No, gracias ¿Qué cojones? Tombuctú Allí tendrás al ejército Los rebeldes Los curas Las ONGs El club mediterrané Que es lo más peligroso Porque está lleno de divorciados Igual de solo Y vas a estar en Benidorm Bueno, por cierto Que en esa película Comparte reparto Con Concha Velasco Que había sido su pareja En los 70 Y juntos habían estado presentes En muchas movilizaciones Políticas de la transición Ya lo recordamos Cuando hablamos Hace un par de semanas De Concha Velasco No olvidemos que Juan Diego Muy comprometido Desde sus inicios Militó en el Partido Comunista Cuando éste todavía Era una formación clandestina Y por aquella época Lideró la huelga De actores Del año 75 Que reivindicaba La reducción De la jornada laboral Para los intérpretes Pues precisamente Con el mundo de la interpretación Pero también con las relaciones Paternofiliales Tiene que ver Vete de mí Gostaría probar a ser actor Ya que vamos a estar aquí un tiempo Que me voy a quedar en tu casa Una temporada Creo que podría estar bien Tú podrías enseñarme cosas Desde tu experiencia y tal Ana también ¿Yo? Sí, yo no tengo ni idea Tú sabes un montón de cosas Nada más creo que vivir Bajo el mismo techo Con dos actores Es una suerte para mí ¿Pero actor? ¿Pero actor de qué? Actor Actor de actor De cine, de teatro ¿Como tú? No, no, hijo No, no, no Recoge tus cosas Y oyes el canto Perfumado del azul Vete de mí No te detengas La película de Víctor García León Donde se juntaron Los dos juandiegos Al que estamos manejando hoy Y a voto Gracias a esta historia Obtuvo su último Goya Que ya fue en el año 2007 Oye, compañeros Esto es una película de actores Para los que me precedieron Me dijeron Tú serás cómico Y me enseñaron Por la profesión Muchas gracias Estos aplausos Podrían servir también Para celebrar Que hoy no cabe Ninguna duda Hoy está todo Nuestra favorita Todo Todo está en Flixole Muchísimas gracias Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 37 4 y 37 En Canarias Turno del repaso a la prensa Con Adriana Maurelos El pacto del clima Apunta al fin De los combustibles fósiles Casi 200 países Participantes en la cumbre del clima Alcanzaron ayer en Dubái Hay un acuerdo Que aboga por transitar Para dejar atrás El uso de combustibles fósiles Cuenta el país Que es la primera vez Que se hace referencia directa A abandonar estas fuentes Petróleo, gas y carbón Que son las que más Afectan al cambio climático En ABC La cumbre Acuerda triplicar Las renovables en 2030 Y hacer una transición Para alcanzar la neutralidad Del carbono en 2050 En La Vanguardia Leemos que la COP28 Salva un acuerdo Sin fechas Y el mundo habla De un acuerdo histórico Pese a las tensiones finales Sánchez reprocha Al Partido Popular Europeo Las alianzas con Vox En un agrio debate El Parlamento Europeo Vivió ayer un choque frontal Entre Pedro Sánchez Y el líder Del Partido Popular Europeo Manfred Weber Por la amnistía Y los pactos Con los independentistas En España Destaca el país Que Sánchez Le respondía a Weber Con los pactos del PP Con Vox ¿Sabe que están censurando Conciertos, películas Y obras de teatro A la vez que están Recuperando los nombres En las calles De nuestras ciudades De insignes Personas vinculadas Con la dictadura franquista ¿Esa sería también Su plan para Alemania Señor Weber? ¿Devolverle a las calles Y plazas de Berlín El nombre de los líderes Del Tercer Reich? Esta frase de Sánchez Aparece destacada En La Vanguardia También en El Mundo Que lleva además Una entrevista Con el líder De los populares de Europa Con el que se enfrentó Pedro Sánchez Con Weber Con estas declaraciones Sánchez No se ha enterado De la elección de Alemania Contra los nazis Trabajar desde dentro Y Sánchez Traslada su muro Contra la derecha A la Eurocámara Y agita el fantasma Del nazismo Ese es el titular de ABC Todas las portadas Destacan también El encuentro Entre Pedro Sánchez Y Carlas Puigdemont Debate sin saludo En Estrasburgo Ese es el titular del país Sánchez y Puigdemont Se vieron No se saludaron Ni se reunieron Pero sí se hablaron Desde la tribuna Puigdemont abronca Sánchez en Bruselas Es el titular de ABC Que destaca Igual que el mundo Esta frase del catalán Presidente Sánchez Las oportunidades Hay que aprovecharlas Cuando ocurren Si se dejan pasar De largo Por miedo O por incapacidad Las consecuencias Nunca son agradables El PSOE Dará a Bildu La alcaldía de Pamplona El Partido Socialista De Navarra Y E.H. Bildu Acordaron ayer Presentar una moción De censura Contra la alcaldesa De Pamplona Cristina Ibarrola De UPN Y destaca al país Estas palabras de Fejo El PSOE Es quien va a dar La alcaldía de Pamplona A Bildu Yo le quité A Bildu La alcaldía de Vitoria Para dársela Al Partido Socialista Y por eso Si las posibilidades De entendimiento Entre el gobierno Y el Partido Popular No eran muchas Desde hoy Son muchas menos El PSOE Entrega a Bildu La alcaldía de Pamplona En pago A su apoyo En la investidura Es el titular de ABC El gobierno propone A las comunidades Prohibir el móvil En la escuela Cuenta el diario.es Que el gobierno Ha propuesto A las comunidades autónomas Que restrejan El uso del móvil Tanto en colegios Como en institutos Incluidos los recreos Destaca este medio Que hace nada Pocas semanas La ministra de Educación Pilar Alegría Afirmaba que no Se le pueden poner Puertas al campo En relación a esta misma cuestión Y anoche en hora 25 Le recordaron a la ministra Sus palabras Pilar Alegría No son en absoluto Contradictorias Regular el uso De estos dispositivos En el centro En el centro educativo En horario escolar Con seguir mejorando Todo lo referente A esa educación Que están recibiendo Nuestros hijos Y nuestras hijas En materia digital Ha acordado Con los gobiernos Autonómicos Reunirse de nuevo En enero Para acordar Una regulación Entre todas las partes Bueno Este gobierno Necesita repasar Las acepciones De contradicción La propuesta Ha sido bien acogida Por los consejeros Leemos en ABC Y Alegría También ha adelantado Que el ministerio Va a proponer Que su uso Este prohibido En horario lectivo En primaria Y que solo se permita En secundaria De manera excepcional Y para la contraportada De este titular Del diario Es España Bebe menos Gin Tonics Las ventas De bebidas ¿Qué nos está pasando? Las ventas De bebidas espirituosas Caerán Cerca de un 3% En 2023 Sí Los fabricantes Espirituosos Prueben que las ventas En volumen Se recorten En el conjunto De 2023 Es ese 3% Pero es verdad Que es una cifra No definitiva Porque mide la evolución Hasta octubre Y ahora todo depende De cómo vaya La campaña navideña Bueno parece que Lo interesante del dato Es que detrás De ese recorte Está principalmente El paso atrás Que ha dado la ginebra Sí Este artículo Habla del frenazo Del gin tonic Que lleva años Protagonizando una parte Sustancial De las ventas Del sector La ginebra Empieza a dar señales De agotamiento Pero otras bebidas Suben El tequila La coctelería Y los licores Lo que dicen Desde la asociación De fabricantes De espirituosos Que está ligado Al auge del tardío Frenazo del gin tonic José María Noticia del cance Sube el orujo De hierba Pulverizando Todos los datos Todos los recos Es que estamos ya Con la actualidad deportiva ¿Verdad Edgarita? Sí Ayer se cerró La fase de grupos Ya conocemos a los equipos Que van a jugar Las eliminatorias Ya están todos Los de las próximas Eliminatorias De la Champions Sí A Real Madrid Real Sociedad También la compañera Atlético Madrid Fútbol Club Barcelona Los cuatro Como primeros de grupo Toma ya Toma ya No sé si es bueno esto Porque ya veremos ahora El sorteo Sí, sí A ver Cuenta Te tocan en teoría Más flojetillos En teoría En teoría Ya veremos Aunque el sabor No es el mismo Porque el Atlético Ganó ayer A la Lazio O el Lazio Por si algún italiano Nos está escuchando Tú como quieras Tú como quieras Y es de ese equipo Y se enfada Por dos a cero Con goles de Griezmann Y Samulino Pero aunque hayan ganado No dejan a Cerezo tranquilo Ahora Que si vende el club Antes de que me diga nada El club No se vende No está en venta Y no tenemos conversaciones Con nadie Así de claro Y así de rotundo ¿Me ha sido bien o no? Me ha sido bien No está en venta No se vende Ni a corto Ni a largo plazo Y no estamos en conversaciones Con nadie Capito 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 es nombre Del típico futbolista brasileño Que nos empaquetaba En los años 80 Hablando de nombres de futbolistas Samulino ¿Cómo se escribe? Es Samulino Samulino Samuli ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es Samulino? Esto debe ser todo junto ¿No? Samulino Son detrás extranjeras Sí, sí Como Paulino Claro, claro El Barça en cambio Volvió a perder En esta ocasión En casa de Lamberes Que no había ganado Ni un partido hasta allá Aquí no sé qué pasa Roberto Pero la cosa está flojetilla Para los de Xavi Porque Lamberes Como dices Llevaba cero puntos Ayer 3-2 Además Con el día de la convocatoria ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Primero hicieron una convocatoria Luego hicieron otra Ya metiendo a los pesos pesados De la primera Los habían quitado ¿No? Sí, de la primera Los quitaron De la primera Iba convocado Yo de la parda Imagínate Bueno Y nada Que hay dudas Incluso entre Quien hace las listas Hombre, no puede ser Hemos consensuado Con el equipo esto Los jugadores Muchos han preferido Incluso viajar Y para hacer piña también Sí, sí Bueno Nosotros ¿Qué estamentos? Pues el equipo El equipo Presidente de ECO Nosotros Nosotros El club No vamos Por diferentes vías Es decir Somos nosotros Y hablando con los jugadores También Todos Todos Así un poco Una porra Entre todos Oye, ¿qué os parece? Tal Consensuado Una asamblea ¿No? Porque Mister, entonces Buenos días Buen día Esto se trata de una nueva modalidad Sería la convocatoria Asambleas Convocatoria grupal ¿No? Sí, sí Esto es cosa De todos los estamentos Entrenador Jugadores para hacer piña Deco El utillero El utillero también Hay lío Hay lío Porque Deco No dijo precisamente eso La verdad que hubo Cambio de planes De viajes Con todo esto De descanso Y todas esas cosas He decidido Que lo mejor Que viajaran todos Y al final Tema de jugar o no Después del tema de mí De gestión de esfuerzo Todo esto Convocatoria Es el tema del míster Nosotros no hemos Consensuado nada Es un tema que Entre todos Se habló por un tema De gestión de De vuelos De esfuerzo Todo esto Hay una serie de cosas Que tiene que conjurarse Entonces Estamos todos bien No hay que preocuparse Es que si va de Vandowski Pesa más Entonces Son otros billetes Oye pero Deco habla como Kuma Que es el hermano pequeño de Kuma ¿No? Sí habla bastante parecido Oye A ver Que a lo mejor No me he explicado bien A ver Cuenta Xavi ¿Cómo es esto? Igual sí que fue cosa mía Lo de la convocatoria Ya Lo que habíamos consensuado Era que yo dijera Que la convocatoria Era consensuada Pero Deco Me ha dejado en bragas ¿Así mejor? Así se entiende Mucho mejor Pero muchísimo mejor Oye En la Champions femenina El Barça Continuó con su buena racha Venció Lo hizo además De forma contundente ¿No? En campo del Rosengarg Sí Casi empatan 0-6 0-6 Y para casa Hoy le toca jugar al Real Madrid Que tiene que ganar Sí o sí en París Contra el París Club de Fútbol Si quiere seguir teniendo opciones Y en la Liga Endesa de Baloncesto El Barça volvió a perder En esta ocasión en casa Contra el Manresa 82-83 Sí Por su parte El Real Madrid juega hoy En la Euroliga Contra el Bayern de Múnich Y es un partido muy especial Porque el entrenador del Bayern Es Pablo Lasso Que vuelve a su casa ¿Ves? Y vamos a escuchar Al entrenador del Real Madrid Chus Mateo La afición le va a recibir a él Como merece Con el cariño Que todo el mundo Todos sus exjugadores Seguramente Todo el público Y todo el cuerpo técnico Le vamos a recibir Porque lo merece sin duda No se nos escape a nadie Que es el entrenador Con más partidos disputados En este club Entonces seguramente Que el reconocimiento Lo va a tener Por parte del público seguro Un respeto a los galones Desde luego Por supuesto Y sobre todo usted Florentino ¿Cómo se llama el actual entrenador De la sección de baloncesto? Chus Mateo Y entonces Presidente de Cerezo Y Samulino Como Es como lo de Chus Mateo Que me está haciendo aquí Florentino Samulino 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 Venga vamos a escuchar Es un Samuel pequeño Un Samulino Bueno El Samulino Que es primo de Sagloso Tiene nombre de animal De la sabana A ver vamos a escuchar ¿Qué nos depara Este segundo grabófono Madurelos? Nos depara Pelusa Pelusa Sí es que Edgar Está ahí con su pique Con la ventana Y tal Muy guay Muy chulo A ver Pero es que yo Encuentro Que si amanece Está presente En los rincones Más inesperados De la radiodifusión española ¿A qué te refieres? Esto que os traigo Ocurrió A las siete y algo De la mañana de ayer En pleno hoy por hoy Cuando conectan con Ignacio San Martín En Málaga Buenos días Volvieron los bañistas A la playa Y las cremas solares Málaga pulverizó Todos los récords Al rozar los 30 grados Ahí estamos Doña Maurelos Pulverizando Todos los récords Como se nota Que servidor Creó escuela He echado en falta En el reportaje Alguna mención A los jornaleros Del elogio Trincones O trinconcetes Claro Bueno total Que no es por nada Pero que así estoy Roberto Con la radio puesta todo el día Escuchando donde aparece Si amanece O una referencia Si amanece Que tal vez este propio Ignacio No es consciente Que lo tiene ahí En su imaginario Pero es que no se escucha Mientras duerme rato O que madruga Los compañeros del matinal Madruga mucho Estoy ahí todo el día Pero ha sido una casualidad Que lo hayas escuchado Bueno sí Pero a ver Que al menos hay que tener Encendida la radio Algo que creo que no hace Ana Guerra Me da que No es oyente de si amanece Ni de nada Ni de nada Creo que la tele Tampoco la pone Le preguntaron un fotocall Por diferentes asuntos De la actualidad Corazón pinturero Y nada Hay bodas que nos han celebrado No estás enterado La del torero de Jerez Que ha dejado a su novia Plantada en el altar Ha habido muchas cosas Estas semanas de bodas Dos horas antes No me entero De verdad De verdad ¿Estás siguiendo el culebrón De Bárbara Rey? ¿Qué ha pasado con Bárbara Rey? Su hijo ha salido hablando Ha dicho que él le hizo las fotos Y Aitana desenamoradísima Que han puesto punto y final A la relación Tampoco me entero De verdad La ha confirmado Yatra Vaya por Dios Pues no sabía nada No, no Para que luego se cachondeen de mí Cuando suelto alguna de las mías Esto sí que es vivir en una brújula Burbuja Se dice vivir en una burbuja Por cierto ¿Qué tal? ¿Qué tal la crisis de pareja con Pili? Ah, pero estamos en crisis No tenía ni idea Al final resulta que voy a ser igual Que la Juana Perra esta Ana Guerra A ver, es verdad Que lo de que no sabía nada Es quizá la frase más acertada De los 34 segundos En los que tuvo el micrófono Ana Guerra adelante Si le llegan a preguntar Por Tamara e Íñigo Tampoco sabría quiénes son Y eso que hay lío En Villa Meona Según publica Luke La insistencia de Tamara Por pasar las navidades Junto a su madre Ha provocado una bronca En el matrimonio Tamara No consiente pasar estas fechas Sin la preisler E Íñigo se ha visto obligado A dar su brazo a torcer Así lo contaba la marquesa Pues este año Tocamos con mi familia Así que O sea O sea O sea Pues a mí esto me ha dejado Mucho más tranquila Nos iguala Roberto Todos queremos pasar la Navidad Con nuestra familia Y no con la política Y que sea el conflicto de Tamara Y que lo diga así a las bravas Pues mira Nos iguala Que mi madre no tiene una casa Con 13 baños Y yo no vivo en un ático de diseño Sí Pero que al final Queremos estar juntas Bueno Tú tienes ahí una buardillica Que está muy apañada también No está diseñada No está diseñada Bueno Que en todas las familias Lo que hay también es siempre Un metemierda El metemierda El metemierda Está metemari En algunas de aquí El metemierda Y en el caso de los Preller Falcón y Eva Como viven en Lola Pues no es un familiar Es una periodista de Y ahora son soles Así de ilusionada Habla Isabel Sobre estas fechas tan señaladas Que pasará junto a su hija Y su yerno Una situación Pindiferente a la de Carolina Molás Como le habrá sentado A la empresaria La decisión de su hijo Pero vamos a ver Hombre Pues le va a sentar bien Porque Tamara dijo Que el año que viene Pues que van para casa De los Onieva Y que ya está Bueno en fin Que no son solo noticia Por sus conflictos navideños Que es que es verdad Que llevaba mucho tiempo Sin salir a pasear El lado digamos Más casa nova Del marido de Tamara Una influencer Llamada Carolina Moura Dijo esto ¿Y Ñigo o nieva? ¿Te tiraba la caña Mientras estaba con Tamara Falcó? Sí pero yo no lo sabía Era un tío random Que me había escrito Y me había felicitado Varias veces el cumpleaños Y ya está ¿Y cómo te diste cuenta Que estaba con Tamara Falcó? Pues porque mi madre Es muy cotilla Mi madre es Vamos Sálvame de luz máxima Y me dijo Que si sabía Quién era Tamara Empezamos a hablar del tema Y los busqué por cotillar Porque no sabía Ni quién era Tamara Imagínate Y pues el tío Me había escrito Un montón de veces Que os digo una cosa Si siguiéramos Con los similes Familiares navideños Susana Griso sería La cuñada esa Que siempre tiene la razón Y que siempre da bajona Pero esto es la no noticia Porque si ella No sabía quién era Tamara No sabía quién era Niñigo Y le tiraba la caña A través de las redes Esto tiene que ser Hace años Puede ser La prehistoria O meses Pero no ahora Bueno venga vale Venga sabéis que Tamara Me gusta Pero mi nuevo animal Espiritual favorito Es Beatriz Miranda Estaban hablando De Tamara Y Íñigo Ella de repente Y ahora son soles Se mira en un monitor Y hace suya La frase mágica De aquí todo el mundo Va a lo suyo Menos yo que voy a lo mío No quiero decir ahora Que es una consentidora Y que vaya a hacer ojos Y viendo el flequillo fatal Perdona A ver señora No te entres Perdón Perdón Pero es que tenía el flequillo mal Yo por eso no quiero ver el monitor Prefiero verlos a ellos En Barcelona Porque si no Yo también me veo el flequillo mal También te voy a hacer flequillo Claro Bueno venga repasado ya lo importante Ahora vamos a lo accesorio Lo superfluo Que tenemos Vamos con la política Y tenemos banda sonora hoy también Un perreíto en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Cantanita Mi recomendación Señor Beber Es que conozca antes nuestro país Y no se limite a repetir Las proclamas infundadas Que les pasan los colegas Del Partido Popular Español Este fue el perreíto De Pedro Sánchez Ayer a Weber Al líder del Partido Popular Europeo Aunque creo que hoy Tenemos que retomar La otra banda sonora De Pedro Sánchez Es que ayer fue verdad Es que soltaron a los perros En Estrasburgo Justo cuando terminaba De hablar Von der Leyen E iba a intervenir Pedro Sánchez Mostremos de nuevo Cuál es la fuerza de Europa Cuando está ahí De forma unida Muchas gracias Estaba solto Estaba, estaba, estaba Todo el mundo se mira Miran a Pedro Sánchez No ha sido él Sí No Parece que sí Dear colleagues We must have a support Animal in the house Sí, creo que sí Dear colleagues Can I now give the floor Proposentatives of the political groups en la cámara. Vale, un animal de apoyo de terapia en la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué orgulloso estoy de mi primo Perro Dupont, de Estrasburgo? A ver, Perro Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, el que ladraba por ahí era tu primo de Estrasburgo. Sí, sí, sí. Es que en mi familia somos admiradores de Perro Sánchez. No nos perdemos ninguno de sus bolos. Ya, y muy vanidosos también. Sí, también. Actos, actos. Perro Pérez, los políticos no hacen bolos. Acuden a actos. Coño, es que con tanto monólogo, pues ya me despista Perro Sánchez. Pero, a ver, a que tú me habías entendido, ¿eh? Sí, sí, sí. No me muerdas, no me muerdas. Decían que era un animal de apoyo, supongo que a Sánchez. Desde las chapas de Perra Sánchez no ha habido mejor campaña de publicidad. El presidente ha metido a un perro en Estrasburgo. Todo iba súper guay, Sánchez estaba arribísima, hasta que llegó Carlas Corleone. Presidente Sánchez, ahora vienes a mí a decir las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Y pídese ningún respeto. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Presidente, joder, 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 chatín la leche. ¿Lo habrá dicho en serio? Yo creo que Puche estaba de broma, ¿no? No, no tenía pinta de bromear mucho, presidente. Pues yo ya no sé qué más hacer. Si ya tengo a su Girona líder de primera, le he aceptado lo de la amnistía. Ya lo tengo. ¿Qué? Voy a organizar una calzutada en el Congreso. O una butifarrada. Bueno, veis, Pedro Sánchez está pensando, hizo lo que pudo y contestó tirando un poco de perfil negociador. Señor Puigdemont, quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo. Detesto a la gente como usted. Que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la constitución. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada. La hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Y que expresan el sentir y las emociones de 13 millones de habitantes en nuestro país. Bueno, y luego está Puigdemont que pasa de vivir en el padrino a formar parte en un momento determinado del club de los poetas muertos. Es que era puro carpe diem. Tengo la costumbre de vivir con un horizonte personal de máximo una semana porque la historia demuestra que de una semana a otra las cosas cambian de forma radical y abrupta y por lo tanto hacer planes a nivel personal más allá de este plazo no es prudente. Pero eso no es prudente. Vale, bueno, pues que Cataluña fetén, pero que ha habido duelo de gallegos y claro, que queréis que os diga. Eso tira, eso tira. Miguel Tellado, recién estrenado portavoz del Partido Popular. Estable y sólido, no nos cabe ninguna duda. Mire, señora Díaz, su historial de divisiones políticas acredita que Podemos es desde luego la última víctima. Desde Podemos le responsabilizan a usted de la ruptura y no me pregunte por qué, pero yo creo que tienen razón. Y yo le pregunto, señora Díaz, si usted cree que los españoles se merecen esto. Si usted no cree que sumar ha sido un gran fraude electoral, una estafa electoral. Si usted no es capaz de dirigir su propio partido, ¿cómo va a poder dirigir las políticas de empleo del gobierno de España? Así estaban las cosas, así responde Yolanda Díaz. La bronca, el insulto y el ruido. Sí, para eso está usted aquí y por eso es el portavoz del Partido Popular. Con todo le voy a respetar, señor Mellado. Uy, a pesar del insulto lo dicho, mi máximo respeto al señor Mellado. Digo Tellado. Es verdad que estaba a punto de decir Mellado y que sepamos a Tellado no le faltan los dientes de momento. Mellado a lo mejor es como lo querría dejar Yolanda y por detrás se oye a María Jesús Montero. Y el ruido, sí. Para eso... Chas Carrillo, aunque para Chas Carrillo, el de Miriam Noguera sea a Rosa Quintana. Todo empezó con esta intervención de la representante de Junts. Entenc que personatges com Ana Rosa Quintana, com Mauricio Casals, com Ferreres o els seus altaveus es poden sentir aludits amb aquesta intervenció. Mai heu volgut voluntàriament acabar amb aquest llastre. Nosaltres, des del nostre espai, seguirem fent de la necessitat virtut. De la necesidad virtud, eh? Guiño, guiño, Sánchez Sánchez, que por supuesto, y como todos esperábamos, le respondió Ana Roja Quintana. Estamos hablando de jueces y de fiscales con nombres y apellidos y de periodistas con nombres y apellidos. Ferreras, eh... Mauricio Casals, Pablo, tú, tú, yo. A mí la verdad les quiero decir una cosa, que es que me la sopla. O sea, que me da igual lo que diga. Oye, 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 que le da lo mismo, dice José María. Así me gusta Doña Quintana. Eso es periodismo del bueno, consolera. Me la sopla o me la refanfinfla, si se quiere aportar un tono de solemnidad. También se puede decir que me la trae floja, me la pela, me la suda. Todas son igualmente válidas y ofensivas. Primo perro, dame un lametazo, coño. Ya te he escuchado en Estamburgo. Qué buen ladrido. Ha salido en todos los informativos. Gracias, primo perro. Ya sabes que no me gusta el protagonismo, pero no puedo contenerme con nuestro ídolo, pero Sánchez, el ladrido me salió del alma. Si no hubiera llevado puesta la correa, me acerco a darle la patita, ¿eh? ¿Pero qué perro estás hecho, mamón? Oye, macho, ¿tú sabías que perro Sánchez tiene una perra de aguas de toma, pan y moja? Se llama Turca. Un día de estos la invito a ir al Pipicán. ¿Al Pipicán? Estás apuntando muy alto, primo. Ella es demasiado para ti. Un amor imposible. El amor. Hola, amor. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refla, me la sopla. Vaya, por Dios, pues no sabía nada. Carmen quiere pasarme el décimo por aquí, por la chepa. Donde quiera. Qué pillín. No, donde quiera no, señora, por la espalda. Así que frótelo usted. El frotar se va a acabar. Podemos quitar al oso del madroño y me pongo ya en medio. Si amanece, nos vamos. Buenas noches, tiktokeros. ¿Qué pasa, crack? Con Roberto Sánchez. Sí, que sí, que sí, que el moreno está jodido y nos deja vivir. ¡Ay, qué contento! ¡Tol! Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.